Eh, vale. Full focus. Vamos a poner ahí encima de la pantallita. Este doctor. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el matchup. Vamos ahí a darle. Bueno, tenemos a una bestia en pequeñito, un pacahorro, con unos trallazos impresionantes. Luego tenemos al señor de los cubos, pues que bueno. Empieza a animar con las hostias. Uy, ¿y el yunke que le ha parado en seco aquí? O sea, un paseo pink con la carretilla. Las pindoritas para marcar aquí. Bueno, el mismo ya se ve, o sea, va a ser un matchup explosivo. Sí, sí. Alejo básicamente es, vale, me aparto, pico un poquito. De hecho, el Steve de Alejo me gusta porque es un Steve que no se dedica únicamente al zoneo y castigar. Tiene cosas como esa. Y te acabas de mandar a Brasil y ya, venga. Rápido. Y te pones a picar y de repente te vuelvan a hacer un combo y te mata. Sí, aquí Nimmel que no le quiere dejar respira en un segundo. Y quiere quitarse esto por delante e igualar la partida. A ver si se lo puede sacar prontito. Está a 85%, si le pilla bien el mejor del mapa. Sí, está a porcentaje de kill. Si vienen combo de uppers de nuevo. Tienes cosas como esa. La carretilla que lo manda afuera. Buen tech. Es que buen tech, aquí sí. Super reflejo. Uy, le ha salido. Eso me pasa a mí mazo con Steve. O sea, jugué el reverse main la última vez. Donde Alejo me tocó Steve, me mataba solo con ese. Claro, supongo que la vagoneta cuando la saca recula un poco como el side beat de Buzzer Jr. Y claro, o el side beat de Fox. Entonces, claro, te matas tú solo. Te matas solo, sí. Bueno, no le ha venido mal a Nimbus, eso. Pero sigue en ventaja Pinka Player y con diamante ahora en mano. Sí, ahora es peligroso. De hecho, ahora expande el lead. Alejo va a buscarlo, sobre todo teniendo la ventaja de porcentaje. Pero... Muy bien aquí, Nimbus, pero no le entra el upper. Y aquí sí que le va a entrar el smash. El angulito. Alejo ha desbloqueado el modo escaléxtrico la vagoneta. La tiro, la dejo, la quito, la pongo. Además, aquí está rascando todo lo que puede muy bien, casi. De nuevo, se pone diamante. El diamante. Nimbus le está esperando muy bien la reacción a Pinka Player, pero ni aún así consigue del todo. Sí. Aquí también se nota el tema de la velocidad del personaje. Sí. Porque a la que tira vagoneta le cuesta mucho castigar a Doctor. Porque no hay duda. ¡Uh, que se coge su propia vagoneta que está haciendo el combo con el lápiz! ¡Ah, pes más! Y menos mal que pesa bastante Doctor Mario, pero... Era la liada máxima, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Ojo de que mareo la puta! ¡Uy, uy, uy, uy! Si llega hasta ese cubo un poquito más... Es difícil de teckear ese cubo, ¿eh? Sí, muy difícil. Que el cabezazo que tampoco entra y el backer diamantoso, diamantico. Primer game para Pinka Player. Sí. Vamos a anotarlo. Ah, la idea es que Nimbus no se titee, ni se encierre, ni... Porque como pierda el mental ya está fuera. O sea, le ha pasado otras veces de cerrarse y... Pues espero que no, porque la verdad yo creo que si le hubiesen entrado mal las cositas en esta partida, podría haber estado muchísimo más even. Sí. Así que perfectamente en la segunda... Podemos ver una partida... A lo mejor tendría haberle puesto un poco más de pausa. Pero claro, si metes pausa, Steve rápido te farmea el diamante. Sí. Y ahí ya... Es que es complicado llevarle... Cuar con el timing a un Steve por eso mismo, tío. No, y el tema de... De la baboneta. Como te la juegas con los bloques que vas haciendo CZA. O sea, la kill ha sido... No, ha sido increíble. Ha ido, ha vuelto, la ha cogido y ha vuelto. Ha vuelto con el API también, a apps más ahí... Increíble. También tienen los picks. Sí. Imagino que... ¿Mismo mapa crees o...? Eh, puede ser. No lo he escuchado. Pero... Mapas pequeños. O sea... ¿Ves? Ahí está. Aquí es tú de nuevo. Game 2. Supo que también el tema de la píldora. Una cosa que tendría que... Que apuntar. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Concordia muchísimo y... Con las pocas herramientas que tiene Thor Mario. Sí, porque... El personaje, la verdad. Aquí porque el amigo lo hace ver... Lo hace me... Sí. High de cojones, pero... Sí, sí. Es que... Tiene una movilidad increíble. Hace parecer a este personaje que es tan lento que... 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 Tiene una buena movilidad. Aquí sí llega a tirar uno up smash. Quizás sí que le habría pillado el rol bien. Pero... Alejo no perdona. Que te lleva al puto cielo. Sí, sí. Le da igual el porcentaje rápido. Finca player que pone los cubos ahí. Va a creer que no va a ser suficiente todavía. Pero también. Alejo es un... Un... Jugador que... Que... Que le mete mucho al lab. Sí. Vale. Te dejo solo, Bajin. Tú puedes, tú puedes. Yo puedo, bueno. Come here. Hola, buenas. Buenas tardes. ¿Cómo va la partida? Señor Search. Pues mira, vamos. Que tenemos a Nimbus sufriendo un poco. A... Ya brinca player. Pues con... Con una ventaja y muy tranquilo. O sea... Sí, bueno. La velocidad muy determinante. Sobre todo cuando el... Doctor Mario Graciel Approach. Sí. Y... La vagoneta. La vagoneta. La vagoneta. Le da esa movilidad stiff que... Sí. Le permite hacer, deshacer, ponerse a farmear. Tiene pinta de ser un matcha jodido. Sí. Jodido. Muy jodido. Claro. Lo que partimos de la base de que... Doctor en sí es un personaje que le cuesta. Es muy difícil. Y... Mata. 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 Prontísimo. Pero claro. Cuando se ha de acercar, ha de hacer Approach. Ahí sufre. Claro. Matcha como este. Matcha como el de Samus. Sí. Ohhhh. Qué bien pillado ahí Alejo. Y luego tenemos a Alejo que... Sí. Que cuando coge ventaja ya... Te hace las escaleritas. Te hace las tramas. Sí. Te hace un poco de Steve. Sí. Es Steve. Además no sabes cuándo te va a salir. No, sí. Y que Alejo es un jugador que no te... No te va a campear. Si no... Va a buscar... Hacer el clip. Pues ha nacido para eso. O sea, estamos hasta los cojones de verlo en el Smash. Con el Mario. Y ahora... Y ahora con Steve. Ahora lo vamos a ver con el Steve. Con el que sea. Con el que sea. Hola. Qué. Con hierro, eh. Qué. Con hierro. Era diamante, no. Era diamante. Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Y yo digo, ¿cómo? Hostia, pero no te han puesto nada. Pues nada. En Brasil, no sé. Vale. Bueno, bastante fácil la victoria ahora. Está bien eso. Pero bueno, veremos cómo se adapta Nimbus a esto. Muy duro. Yo no sé si cambiaría a Sephiroth, que sabemos que tiene un Sephiroth muy... Muy bueno. Sí, no es nada malo. No sé, es una situación... El cambio no vendría nada mal el cambio. No. No. Y más ahora que Alejo le ha pillado... Claro. Y Adri, que está un poquito... Está un poquito ahora... Mental boom. Y eso nunca es bueno. Yeah. Claro, Alejo no sabe relajar. Seguiré en la suya. Hace el pim pam. Sí. Alejo tiene que seguir igual. Sí, o sea... Tiene la sartén por el mango. Exacto. Pues sí lo va a hacer. Sí. Tiene pinta de que va a hacer también. Tiene pinta. Yo creo que es mejor. No lo sé. No. Confía en su doctor Mario. También está bien, ¿no? Confía en el main. Sí, no. Vamos a ver qué tal. Hay que seguirla siempre. Por algo será. Sí, sí, sí. Ese es que ha visto algo. Sí. Si no... Hubiera cambiado. Pues vamos a ver. Es en estas situaciones es cuando empiezas a hacer cosas que durante las otras dos partidas no se empezaba a hacer. Exacto. Exacto. Pues de momento empieza muy bien, eh. Sí, de momento sí. Muy bien, la verdad. Bueno, ahora empezamos... Uy. No lo ha pillado muy bien. Uff. Que... Que ha sido... Que ha sido... Que ha sido eso, tío. Que intracción más rara, pero bueno. Como no quiere la cosa. Pum, venga. Un poco injusto, la verdad. Pero mira. Ahora Alejo igual a la partida. Claro, es que... A la que te despistas Alejo. Sí. Te hace el combo y venga. Uy, qué buen te. Qué buen te. Ojo. Muy buena. Muy buena. Me hace gracia que lo llames a Adri. Es que me cuesta... O sea... Sí, no, no, te entiendo. Me jodió. Ya... Ya mi cabrera es lo mismo. Sale mi hijo. Mi hijo Alejo. Pues muy bien ahora, eh. Bastante Iven. Mejor que la de antes. Sí, yo creo que está jugando de una manera mucho más reactiva. Sí. Pero... No se está de extraño de barco. No, exacto. Como es el combo. No te quedado ahí, ojo. Eso ha sido un poco... A ver. Sí, ha sido liada. Ha sido una liada de Alejo. Pero bueno, sí que ahí. Hablando aquí de potencias... Sí. Este no se queda corto. No, no, a ver. Pega muy fuerte, pero bueno. Tiene muchas carencias, eh. Sí, 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 sí. Pero míralo. Eh, ojo ahora. Está cogiendo la ventaja. Parece la partida de antes, pero al revés. Sí. Literal. Nimbus ahora ha cogido un stock de ventaja. Sí, hay que tener cuidado porque mi hijo ahora... Creo que dentro de nada puede sacar el diamante. Seguramente. ¡Oh! Un poquito de meshing. Ojo, eh. Lo tiene en mala situación. ¡Uf! Una vagonetita. Sí. Pero bueno, se la ha pillado hoy, eh. Sí, también una cosa, porque Steve vuelve muy bien contra Doctor. Sí. O sea, no sé si fue Doctor o... ¡Oh! Se la ha pillado. Bueno, Steve vuelve bien con todo el mundo, yo creo, eh. Sí, yo creo. Pero no hubo... Pero hay que empezar los combos. Vaya combos. Sí, sí, sí. Igual a nada. Realmente están even, porque siendo Steve... Mira esto. Sí, aullo. Qué barbaridad. Ya está, esto... En una interacción ha recuperado ya... Aparte que tú no te lo esperas, que el cubito pegue tan duro. Ya. El cubito. Qué barbaridad, eh. Madre mía, Alejo. La dejo ahora está... Justo la Junker. Ya ves. Igual a la partida, madre mía, tío. Mira, mira eso, mira eso. Uff. Ahora, diamante. Es que ahora ya... Está muy jodido, eh. De cualquier cosa lo mata. A lo mejor ni vuelve. Es muy difícil para moverlo. Sí, a lo mejor ni vuelve. Ay. Está muy complicado. Y Alejo esto lo tiene dominadísimo, eh. Se lo va a hacer hasta que muera, eh. Levanto el botoncito, ya te cansarás. Mira. Si hace falta los... ¡Ojo! Mira. No lo sabía eso que pasaba. Yo tampoco. La verdad. Pero bueno, luego el grab ya. Nada. El Uthrow. No hemos dicho nada. No hemos dado tiempo ya. Pero mira, ha recuperado la ventaja que tenía Alejo antes y mira. ¡Ojo! ¡Qué buen pedo! Se lo ha leído, eh. Muy bien. Vale, y estamos... Y tiene diamante otra vez. Estamos hidden ahora mismo. Sí. Sí, sí. Vaya dos máquinas, eh. Da gusto verlos jugar, eh. Sí. Esto es muy curioso porque ves que tiene el control 1 y ahora que parpadeas, ya está. Exacto. Al otro haciéndole un combo. Sí. Vuelves a parpadear, ha hecho un throw y ya lo tiene fuera de nuevo. Exacto. Y cómo se van adaptando y tal. Increíble, tío. Y luego, aparte, pues, te pego unos smashes que no te los esperas. Y más con el diamante, tío. Con las interacciones estas 2D. Ya. Es más random. Pero bueno, mira. No sé qué está haciendo. Está haciendo ahí en el... Como cuando estás entre dos tuberías en Super Mario y tiras a un Koopa a la caparazón de un Koopa. Sí. Cómo se comenta eso, tío. Ha sido... Bueno, mira. Va haciendo de las suyas. Smoven. Sí. Y Nimbus intentando entrar de cualquier manera, pero... ¡Ojo! ¡Uf! Lo está buscando, eh. Está buscando algo, eh. El judo tocado. Sí. Sí, sí. Con el diamante, o cualquier interacción de estas chungas de Steel. Ojo. ¡Ay! Nooo. Muy bien, muy bien. Muy buena partida, eh. Pero igualmente... El matchup es muy feo. Sí. Y Nimbus ha jugado de locos, eh. Así, increíble. La verdad. Me he quitado un poquito de repartiendo pinga. Sí, vale. A ver. A ver. En el blog.